Hola, Paco. Buenas. Pero bueno, ¿qué te pasa? No sé, espero que no sea nada, pero... Venía caminando del Café Reyes, me ha entrado un dolorcito aquí en la espalda. ¿Que has hecho un mal movimiento? No sé, no sé, cuando Fortunato me ha tirado al suelo. ¿Cómo? ¿Pero qué es eso de que Fortunato te ha tirado al suelo? Bueno, pues que nos hemos peleado, pero un poquito nada más. Pero bueno, ¿para eso te haces tú su manager? ¿Para liarte a mamporros con él? Pero que no hemos rellido, ha sido una pelea de exhibición para un importante promotor que estaba allí en el café. Bueno, mira, Paco, yo no entiendo nada. Vamos a ver, Serafina, mira, la cosa es que... A ver, yo quería que un conocido amigo mío, un tal Mogli, pues le hiciera un par de llaves Fortunato. Sí. Y allí, delante del promotor. Pero como no ha aparecido, pues le he dicho que me las hiciera a mí. Para, bueno, para el promotor que estaba allí en el café. Total, la cosa es que hemos sacado un buen contrato con este promotor. Ya. Entonces, para sacar un buen contrato, a ti te tienen que romper la espalda, ¿no? Bueno, sí, lo peor no ha sido eso. Lo peor es, mira cómo ha quedado el traje. ¡Uh! Madre mía. A ver, quítatelo, que lo voy a... A ver, yo no espero que no sea nada. Sí. Que se pueda arreglar, ¿no? Que sí, Paco. Esto es un descosido. Esto no está roto. ¿Ah, sí? Sí, esto te lo arreglo yo en un santiame. Bueno, mía, pues al final la cosa no ha salido tan mal. Qué loco estás, ¿eh? Es que ¿a quién se le ocurre, Paco? ¿A quién se le ocurre liarse a mamporros para cerrar un contrato? Pues, eso era necesario, Serafina. Pero ya verás cuando vean a Fortunato subir al ring. Es que me lo van a quitar de las manos. Tú sabes que yo también he contribuido a tu causa. Pero bueno, de una manera mucho más relajada. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí. Le he puesto una vela a San Judas. Eso quiere decir que me apoyas 100%. Yo siempre te he apoyado al 100%. Bueno, casi siempre. Y que confías en mí a ciegas. Lo único que quiero es que seas feliz. Serafina, tú me haces muy feliz. Para ser todavía más feliz, ¿sabes qué es lo que necesito? ¿Un beso? Un beso. Ay, madre mía. Me cago en la mar, esta espalda que... No sé. Voy a por el linimento y te... No, 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 no. No me vas a dar friegas ahora, Serafina. ¿Cómo que no, Paco? Que no quiero que te levantes baldao sin poder moverte. Eres muy buena conmigo, Serafina. Paco. He estado meditando mucho sobre lo que me propusiste. ¿Ah, sí? Sí. Y ya he tomado una decisión. Y... No me asustes. ¿Cuál es? Que me quiero casar contigo. De veras. Me quiero casar contigo, Paco. Es maravilloso. ¿Y si vamos a la habitación y te doy esas friegas? Sí, vamos, porque me duele. ¿Te duele? Me duele. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!